Enrique, macho. ¡Hola, mamá! ¡Guapa! Este tí con este siente. ¿Qué te pido? ¿Qué es cosa? ¡Qué es cosa, manuela! ¡Mami, no es mi suelo! Ven aquí. En Teruel acaban de celebrarse las tristes bolas de Isabel de Cusura por el hermano de Cusura. Los soldados de su majestad, el rey Manuel I, comandados por su mayordomo real Don Aznar Bordo. Los soldados de su majestad, el rey Manuel I, comandados por su mayordomo real Don Aznar Bordo. Los soldados de su majestad, el rey Manuel I. La receta de su majestad, el rey Manuel I, con la receta de su majestad. La receta de su majestad. ...y esto que veo aquí... ¡Señor! ¡Son los colores de la viva de Gizana! ¡Traidor al rey! ¡Mis fiel! ¡Encerrarlos! ¡O lo vivo es! Después de su batalla privada con las casas de Almero y Atroncillo... ...vino a pedir refugio al barrancín, al refugio de Santa María. Yo que soy su asaño y te lo digo... ...tiene un lugar aninado porque soy buen cristiano y cumplo con mis obstaciones. Presidente, astro declarado, traidor al rey... ...debís entregar la obra o sufrir las consecuencias. ...en que en cualquier acción de la gente se haya confinado... ¡Se ha llevado el poquito! ¡Están movilizados los puentes así! ¡Bien dao la fuerza! ¿Estáis contradiciendo el mandato del rey? ¡No! ¡Estáis un miembro de fuerza! ¡No esperaréis esta decisión ahora y siempre! ¡Pues si el rey venía a entrar en el caso de la ciudad! ¡Así lo hago! ¡Así lo hago! ¡Así lo hago! ¡Ahhh! 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 ¿Cuándo empieza, Juan? ¡Está pasando un recuerdo bombo! ¡Ahhh! ¿Cuándo empieza, Juan? ¡Así que sería recuerdo!" ¡¡¡Es tu adolescente! ¡¡Bajoro! ¡¡Salonita! ¡Salonita! ¡Vamos! 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 ¡No! Que ya no veo ninguno que se haya muerto. ¡Muera el uno! Es una batalla, una batalla real. ¡Muera el uno! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!